Muy contentos, como dijo Martín, nos recibieron hermosamente. A donde fuimos se llenó, en donde estuvimos, en todos los lugares donde estuvimos siempre hubo mucha gente. También pasa que como estamos en lugares públicos, muchas veces se va sumando gente a medida que va pasando la función y es hermoso ver eso. Nada, el pueblo ahí reunido viendo una obra de teatro.